No sólo la Municipalidad de Concepción, sino también los locatarios del Mercado Central, pedirán al segundo juzgado civil que se decrete el traspaso obligado de la propiedad del inmueble, de manera de cumplir con el acuerdo suscrito el 2013 ante la Corte Suprema y por el cual se obligaba a la Corporación Edilicia a generar un proyecto para recuperar el centro comercial. Por ello el abogado de los comerciantes, Luis Cárdenas, pidió el desarchivo del expediente, medida que también solicitaría el asesor jurídico del municipio, Mauricio García, con el objetivo que el juez Adolfo de Polo de oficio ordene el cambio en los títulos de dominio de los dos paños del centro comercial, uno a nombre hoy de los locatarios y otro registrado por la inmobiliaria Concepción 2000. El presidente de la Asociación Gremial de Locatarios, Rubén Pinochet, confirmó la petición y el objetivo de la gestión judicial, subrayando que los cinco años desde firmado el avenimiento son responsabilidad del alcalde de Concepción. ¿Qué es el gobierno de la Corte Suprema? Se desecharía el proceso de expropiación con el que se buscaba recuperar la central manzana penquista.